De las tres líneas de protestas debido a la crisis educativa paraguaya desatada por el MEC de Oro, finalmente dimitió la hasta ahora ministra de Educación Marta Justina de la Fuente, al no aguantar la presión estudiantil ejercida desde diversos colegios públicos y privados. La medida de protesta también hizo que fueran convocados por el presidente de la República, ahora soy Manuel Cartes-Gara, desde el lunes 9 de mayo.